Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La aventura romántica en la vida de Seyma Subas continúa después de que ella terminó su relación con el famoso productor de televisión Akunilkal. Subas se volvió a después de su relación con Akunilkal, pero afirmó que tuvo algunos problemas en la relación y se divorció. Ahora, la ruta de Subas parece estar dirigida hacia Kerim Sabank. En la prensa sensacionalista aumentan las especulaciones de que los dos han sido vistos juntos y se están acercando. Esta nueva etapa en la vida romántica de Seyma Subas es seguida con curiosidad por los medios y sus fans. La nueva era en la vida romántica de Seyma Subas pasó a primer plano esta vez con un nombre relacionado con la familia Sabank. Según las últimas noticias, la relación entre Seyma Subas y Kerim Sabank comenzó a encontrar una amplia cobertura en la prensa sensacionalista. El dúo se conoció por invitación de la marca y, después de esta reunión, comenzaron a seguirse en las redes sociales. Esta situación ha llevado el alcance de su relación a la agenda de la revista. Sin embargo, hay una historia interesante en torno a esta relación romántica. En el pasado, se incluyeron en la agenda las acusaciones de que Seyma Subas tenía una historia de amor con Hakan Sabank. Esta situación tuvo gran repercusión y llamó la atención en la prensa sensacionalista de la época. Sin embargo, esta relación terminó al poco tiempo con la intervención de Arzu Sabank. Se afirmó que Arzu Sabank reaccionó a la relación de su hijo Hakan con Seyma Subas y, como resultado de esta reacción, intervino en la tarjeta de crédito de su hijo. Este incidente provocó que los medios de comunicación siguieran de cerca las relaciones y la dinámica dentro de la familia Sabank. Todos estos acontecimientos siguen despertando un gran interés en la prensa sensacionalista. Se espera que en los próximos días los medios de comunicación reflejen más detalles y novedades sobre la relación entre Seyma Subas y Kerim Sabank. Hay un nuevo desarrollo en el mundo de las revistas. Según las últimas noticias, se afirma que Hakan Sabank, un miembro de la familia Sabank, advirtió a su hermano Kerim Sabank sobre su relación actual con Seyma Subas. Estas acusaciones han causado gran repercusión en la prensa sensacionalista. Las noticias de que Hakan Sabank no estaba satisfecho con su relación con Anderchell y que había advertido a su hermano Kerim Sabank sobre este tema comenzaron a salir a la luz con frecuencia. Esta situación provocó curiosidad sobre las relaciones y dinámicas dentro de la familia Sabank. Al mismo tiempo, se sabe que Anderchell se siente incómodo con la constante cercanía de Seyma Subas a la familia Sabank. Esta situación parece tener el potencial de ensombrecer la relación. Estos acontecimientos encuentran una amplia cobertura en la prensa sensacionalista, y son seguidos con gran interés por sus seguidores. Se espera que las relaciones entre los miembros de la familia Sabank, y los acontecimientos relacionados con estas relaciones se revelen con más detalle en un futuro próximo. Se ha hecho un nuevo reclamo en el mundo de las revistas. Hay quienes creen que la verdadera razón por la que Seyma Subas se acercó a Kerim Sabank fue que planeaba acercarse aún más a Hakan Sabank. Esta afirmación generó gran revuelo en la prensa sensacionalista y despertó la curiosidad entre los seguidores. Las acusaciones que sugerían que la relación de Seyma Subas con Kerim Sabank era en realidad parte de la estrategia para acercarse a la familia Sabank agitaron el mundo de las revistas. Esta situación hizo que la dinámica interna y las relaciones de la familia Sabank fueran aún más intrigantes. Al mismo tiempo, las acusaciones de que Arzu Sabank confiscó su tarjeta de crédito y advirtió a su hijo, tal como hizo con Hakan Sabank, llegaron a la agenda como una bomba. Estas acusaciones muestran cuán complejas pueden ser las relaciones y la dinámica familiar dentro de la familia Sabank. Estos nuevos desarrollos han suscitado gran interés en el mundo de las revistas y continúan siendo ampliamente discutidos. Detalles como la verdadera razón por la que Seyma Subas se acercó a Kerim Sabank, y la intervención de Arzu Sabank en Hakan Sabank pueden quedar más claros en un futuro próximo. Se supo que Ander Chell envió un mensaje a Seyma Subas a través de su amigo común Dilatar Khan y dijo en este mensaje, Seyma no debería intentarlo en vano, no puede arruinar nuestra relación con Hakan. Estas afirmaciones crearon un gran revuelo en la prensa sensacionalista y despertaron la curiosidad entre los seguidores. Las acusaciones de que Ander Chell envió un mensaje sobre su relación con Seyma Subas tuvieron un efecto explosivo en el mundo de las revistas. Supuestamente, se afirma que Ander Chell transmitió este mensaje a través de una de sus amigas en común, Dilatar Khan. En el mensaje, se afirma que Ander Chell le dijo a Seyma Subas que su relación con Hakan es sólida y que no puede romperla. Esta situación hace que uno se pregunte cómo se desarrollarán las relaciones dentro de la familia Sabank, y la relación de Ander Chell con Seyma Subas. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.